Orinando y gozando que hay, siguen en la rupa, y donde serán sabores de Macumbia Internacional Delicoblario Huichol, libertadores Diga eso Miguelito el 27 Voy a quedarme en tu pasiva, porque me siento todo mal, te quedaré toda la vida, porque yo sé que te darás De este corazón herido, que no se unido rebelde, y causado por el tiempo, ansia puente a llorar Usado con mis fuerzas, fui decidido a trabajar, durante el tremendo, tiquitos, días de su vida ¡Qué rico se hable! ¡El público sigue a llevarlo! ¡Oquitos! ¡Los últimos años, hojitos y pescados! ¡Delizio aniversario, invierno central! ¡Yudí! ¡Muy a los primeros! ¡Muy a los bajamos! ¡Muy a los bajamos! Voy a quedarme en tu casita, porque me siento un poco mala Te quedaré toda la vida, porque ya no sé qué mirará Este corazón de vida, que no tuvo por el día Y cansado por el tiempo, así ha puesto a llorar He gastado con mis fuerzas, fui decidido a trazar Pero tendremos dos chiquitos que voy a necesitar soñar ¡Vamos señores! Igualito Nunca pensé que llegara el día, que me dejaría Siempre salgo con tu operación, moriré a mi vida Ahora, mañana te siento, no te llores, no te llores Siento que me estoy muriendo 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 Venatoria y Somorani son más cuadrones Y Ni Infierno de Javier A ti en tu laranja que no dejé Para que te llegue a quedarte Con tu beso se miente Para que mi vida pueda ver Atapados de amanecer Con el viento poder correr Y por luego se estremecer Y atrapados de amanecer Con el viento poder correr Y por luego se estremecer Son los dientes que te amane Por la mañana se estremecer Luna y Luna en la noche Que te acompañe a un grande Y atrapados de amanecer Con el viento poder correr Y por luego se estremecer Y atrapados de amanecer Con el viento poder correr Y por luego se estremecer Y atrapados de amanecer Y atrapados de amanecer Y atrapados de amanecer Con el viento poder correr Y por luego se estremecer Y por luego se estremecer Y atrapados de amanecer Con el viento poder correr Y por luego se estremecer Y por luego se estremecer Y atrapados de amanecer Y atrapados de amanecer Y atrapados de amanecer En este tremendo aniversario Para los amigos De infierno central Le tengo un saludo Por acá A mi estimado Conejo Dímelo, dímelo Saludo para Peewee Para Mayra Y la China Y la China